¿Qué es la educación? Nuestras escuelas son para que las personas desarrollen toda esa capacidad que tienen, las diferentes áreas que tienen para el desarrollo de las personas. Por eso tenemos el concurso de mujeres talento, mujeres jóvenes talento y que son desempeño académico, tema de ciencia y tecnología, compromiso comunitario, el deporte, la cultura, la expresión de las artes. Ahí es donde estamos invitando. Entonces esto es una medida que hace pensar, es una apuesta por las mujeres. Por ejemplo, alguien me decía, pero es que usted va a acabar con la industria de las confecciones. Pues ni más faltaba, ¿cierto? Ese es otro tipo de industria, pero para tener unas buenas confecciones necesita creatividad y que la gente estudie y que se desempeñe. Y hay mujeres que van a participar como modelos dentro de todo eso, no es ningún problema, pero la escuela es para el desarrollo de las capacidades y el talento de las mujeres, que no están supeditadas a una condición física, sino a lo que nosotros tenemos como seres humanos. Ese es el mensaje de todo eso. No es más ni es menos, pero en el fondo es mucho.